Hola, hola, gente mía. Híjole, ahora sí tenemos como siete u ocho intentos y no podemos empezar porque de inmediato nos dice que pasa algo con la red. Ojalá que esta vez sí nos permita, ya le quité el cable de conexión normal, ya le estoy haciendo por inalámbrico, a ver si así ahora sí funciona. El tema de esta noche, psiconutrición. ¿Cómo se relaciona mi codependencia con mi coeficiente corporal, con mi conducta alimentaria? Hoy voy a compartir el micrófono con la nutrióloga Gabriela Cesareti, que además de ser mi colaboradora aquí en Centro Vivir Libre, es psicóloga y es nutrióloga. Hoy vamos a hablar con todos de un tema que en varias ocasiones me han pedido tocar. Gabi, ¿cómo se relaciona mi codependencia con mi hambre emocional? Creo que el tema es claro. Yo quisiera empezar dándole unas líneas de introducción a Gabi y después entrarle fuerte con el tema. ¿Para qué relacionamos nuestra codependencia con nuestra hambre? Viene algo bien importante, el hígado pareciera procesar el dulce, el hígado pareciera procesar la grasa y el azúcar muy parecido que el alcohol, pero que lo diga quien realmente sabe del tema. Los dejo unos minutos con Gabi Cesareti. Hola, Gabi. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Ahora sí vamos a empezar con el tema de codependencia y cómo se relaciona precisamente con tu peso y con tu forma de alimentarte. Quiero preguntarles, ¿alguna vez te has sorprendido o cachado a ti mismo o a ti misma, cuestionándote acerca de lo mal que te ves porque tu pareja te reflejó algo que tú no tenías consciente? Es decir, ¿de repente te llegas a sentir incómodo por lo que eres o por cómo te ves solo porque la persona con la que estás te espejea? ¿Quién eres tú realmente? ¿Cómo te ves ante el espejo? ¿A ti te gustas? ¿No te gustas? ¿Cómo comes tú? ¿Y qué te comes cuando comes? Claro, ¿qué te comes cuando comes? Pero muy importante también es, ¿cambia tu forma de comer dependiendo de la persona o la pareja con la que estés conviviendo? ¿Te cuesta? Sí, por supuesto que cambia. Si tu pareja fuma regularmente, empezamos a fumar tan solo porque no nos huela feo el aliento del otro, entonces creemos que si fumamos, se contrarresta. Si nuestra pareja no toma café, pues de vez en cuando le damos un traguito aunque solo tomemos té. Correcto. Eso es cierto. Y si no come azúcar, regularmente le bajamos al azúcar. No, sí, es cierto. Sí se relaciona, ¿no? Totalmente. Y aquí lo importante es, ¿desde dónde tú estás queriendo hacer un cambio corporal? Porque en muchas ocasiones me ha tocado ver igual en el consultorio o en pláticas casuales cuando te piden, ay, por favor, no seas maldita, dame una dieta. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Me urge quitarme o rebanarme 10 kilos de encima. Es más, estoy pensando cortarme una pierna. ¿Pero por qué tanta urgencia? Porque voy a ir a la casa de mis suegros por primera vez a conocerlos. Y me interesa dar una muy buena impresión porque mi pareja me dijo, si tú supieras cómo mi familia no le gusta y considera que las personas con sobrepeso representan a alguien débil en decisión, debes de pensar entonces que te amo mucho por aceptarte a pesar del sobrepeso que tú tienes. Yo quiero decir algo ahí. Yo quiero decir algo ahí. Yo he tenido a muchas personas en este consultorio y en talleres diciendo, juro que cuando como, al menos en ese espacio en el que estoy consumiendo tanta grasa, tanta azúcar, tantas calorías, pareciera que lo extraño menos. Y también pareciera que si lo dejo, dependo más de los carbohidratos. Sí. Sí hay una relación directa. Sí la existe. Ahora sí, te dejo a ti, Gaby, continúa y yo retomo en un ratito. En realidad lo que ocurre también es, en efecto, sí existe una relación fisiológica acerca de por qué me gusta a mí comer de una forma y cómo se refleja eso con mi pareja. Es decir, tienes esta relación de odio-amor con la comida en la que primero lo buscas o la buscas para que te dé esa satisfacción inmediata. Además, recordemos algo, la comida, a diferencia de las personas, es predecible. Las personas, por muchos años que lleves con ellos, pues tendrán trabajo, no estarán disponibles para ti, quizá tengan alguna otra situación que atender. Y tú sentirte ignorado o ignorada, te mueve o te orilla a buscar con qué aliviar y paliar esa ausencia de cariño, de afecto y de pertenencia. Entonces, es ahí cuando la comida se vuelve nuestro gran amante. Pero es un amante que al final te genera después lo mismo, mucha culpa. Lo terminas odiando porque otra vez no te pusiste el límite y permitiste que le diera totalmente en la torre a tu proyecto o a tu objetivo que era mantener un peso o simplemente no subir de peso. Es ahí el problema. Y recordemos esto, si es cierto que cuando tú consumes o cuando más bien tú comes algo muy alto en azúcar, por supuesto que te genera una sensación de bienestar momentáneo. Es importante recalcar el momentáneo. Te genera esa sensación de bienestar al mismo nivel quizá de estar en un beso porque liberas mucha dopamina, que es este neurotransmisor que produce en nuestro cerebro a resultado del placer que tú estás experimentando por la actividad o por lo que estés ejecutando, por lo que estés haciendo. Entonces, esa sensación o esa emoción que tú tienes cuando vas a una tienda, cuando vas a algún restaurante y que ya empiezas a saborear desde antes el alimento, podría ser similar al me voy a reunir con él o con ella y empiezas ya a ansiar el momento en el que estés con esa persona. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes algún problema con otra vez esa persona, ¿quién está para ahí? ¿Quién está ahí para ti? Es qué alimento es aquel con el que tú te consuelas y más importante también. A lo mejor tú no tienes ningún problema con la forma en que tú comes estando tú solo o sola por tu cuenta. Pero cuando llega alguien nuevo a tu vida, empiezas otra vez a adoptar costumbres distintas, hábitos extraños. Si no hacías ejercicio y él lo hace o ella, pues tú también empiezas a querer hacerlo. Digo, por decir algo productivo. Pero ¿cuántas parejas tienen esos hábitos positivos que nos contagian? Es una realidad. La pareja te contagia y te hace tener los hábitos que ella tiene a menos de que tú realmente digas no. Y es muy difícil para los codependientes poner límites. Y hablemos que probablemente tengas problemas con tu peso desde antes de conocer a esa persona. Y muchas de las personas que tenemos codependencia, y recuerden que yo he dicho que voy a decir siempre nosotros como en un incluyente, aunque yo ya no la padezca como tal, muchas de las personas que padecemos codependencia traemos temas con la forma de relacionarnos con la comida desde que de niñas o niños tuvimos abuso. El abuso sexual en la infancia casi siempre tiene que ver con un exceso de peso que surge de manera posterior como para defendernos inconscientemente de que no nos ocurra nuevamente. Ojo porque hace mucho rato estoy trabajando con una persona y en esta semana me mandó un mensaje y me dijo, Gaby, me urge verte. Tú me has preguntado en varias ocasiones que si mi exceso de peso tiene que ver con un abuso sexual y te he dicho no, 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 no. Esta semana vi a una tía mía de hace muchos años de no verla y ella me dijo que en efecto viví un abuso sexual. Un abuso sexual que yo he tenido reprimido durante tantos años que no he creído que lo hubiera vivido. Entonces, ojo, si tú has aumentado de peso posterior a un abuso sexual es altamente probable que tu autoestima no esté en el nivel adecuado y que te hagas mucho más vulnerable a relacionarte disfuncionalmente con una persona. ¿No crees, Gaby? Totalmente. Y aquí también es muy importante saber cuál es la causa por la cual tú quieres cambiar tu peso o por qué quieres mantener el peso que tienes. Es por protección porque si yo me mantengo en un sobrepeso le doy certeza o seguridad a mi pareja de que no sería atractivo o atractiva para alguien más. Entonces yo me sacrifico porque para mí la única persona que merece mi atención y que le guste es a ti. Y si a ti te gustó con sobrepeso o muy flaco o algo. No es cierto que te gustó con sobrepeso. Bueno, no. Pero con eso tú tienes la seguridad de que nadie más se va a fijar en mí. Así es. Y por ello, cuando yo me pongo a dieta, a ti no te gusta. Y llegas con una charola de taquitos al pastor para cenar porque, ay, este, pues quisiste traerme por consideración. Sí. Aunque tú sabes que hace tres días o tres semanas yo estoy a dieta. Y probablemente no lo haces de manera consciente y de manera intencional como pareja. Pero muchas de nosotros tenemos sobrepeso porque nuestra pareja se incomoda por bajar de peso, no porque le gustemos gorditas, sino porque es una manera en la que ellos tienen menos inseguridad de que no le gustemos a otras o a otros. Y por ello, les conviene que estemos gorditas. Ojo, eso también hay que verlo y es claro. ¿Sale? Claro, porque es muy importante. Me ha tocado igual a mí verlo en lo profesional que las que más determinismo tienen para bajar de peso son aquellas que son recién divorciadas, como por recuperarse a sí mismas. Y me quedo pensando en, ¿pero en qué momento te perdiste? Sucedió que me casé y le entregué toda mi vida. Y como yo ya me sentía que no tenía que estar en el mercado buscando a alguien, pues, ¿para qué me cuidaba, no? Y él nunca me dijo absolutamente nada de que no le gustara, nunca se quejó. Era muy bueno conmigo porque me aceptaba como yo era. Ah, ok. Ahí ya empezamos también a darle otro trasfondo. Y en realidad, si la persona con la que tú estás se lleva tu vida, ups, se lleva tu intención de cuidarte, ahí es cuando empiezas a darte cuenta de que, ¿por qué no bajaste de peso cuando estabas con él? Porque no me lo exigía. Pero ¿y tú? ¿No te sentías incómoda? Pues, pues sí, pero nunca le di importancia. ¿Hasta que qué? Hasta que un factor externo te orilla a querer buscar aquello que tú crees que te va a regresar la seguridad. Y puede que sí. La situación aquí es que es como lo dijimos hace rato, es cuestión de autoestima, de que tú trates de cuidarte por convicción propia, no por la fiesta de alguien o por el evento, porque voy a conocer a alguien o porque voy a salir al mercado a buscar a ver con quién estoy. Es porque tú te quieres a ti mismo y porque tú tienes ojos y te ves y te interesa y te importas mucho como para desperdiciarlo. Se puede ir todo el mundo, pero tú no te puedes abandonar a ti mismo o a ti misma. Aunque estés con alguien o estés sin alguien, tú debes de tener tu objetivo siempre en mente. Y la otra cuestión importante es límites. ¿Por qué nosotros tenemos tan difícil esta parte de poner límites? Límites asertivos y claros. Porque recordemos algo en nuestra sociedad mexicana. Porque eso implica quedarme sin ti. Si te pongo un límite, tú te puedes ir de mí. Y tengo tanto miedo al abandono que prefiero que te quedes conmigo aguantando lo que sea, incluyendo que cada que me pongo a dieta te enojes, que cada que quiero ir al gimnasio tú me digas si no ando coqueteando con alguien más, si no voy al gimnasio por coquetear y conocer nuevas personas. Y todo tiene que ver con que no toleras que una persona bonita esté junto a ti en todos los sentidos. ¿A qué me refiero? Bonita en autoestima, bonita para ella, bonito para él, guapo para él. Y viene otra cosa bien importante también. ¿Cuántas de nosotras no hemos dicho que si bajamos, él se va a sentir tan incómodo que nos puede dejar? Todas hemos tenido, todos hemos tenido alguna vez un problema de pareja por nuestra apariencia física. Porque nos vestimos más cortas de lo que les gustaría. Porque esa camisa te hace ver muy musculoso. Y no te hace falta verte musculoso para otras más que para mí. Dime otro, Gaby. No sé. Yo lo que escucho frecuentemente tiene mucho que ver también con, a mí no me gustaba la arugula, pero él o ella insiste en que debo de comer mejor. Y bueno, Eme, aquí de repente me di cuenta de que mis gustos de la comida habían quedado a un lado por yo mimetizarme con esa persona y por caerle bien o por simplemente buscar la pertenencia. Por ser como él necesitaba que yo fuera. Porque esto implicara que yo me quedara sin ser la que yo quiero ser. Y porque él me reflejaba que yo me veía bonita, que yo lucía mucho mejor. Pero cuando él se fue, se llevó también la imagen o mi imagen que yo me construí en función de lo que él me hizo creer. Y es ahí cuando se viene abajo todo el proyecto que tú tenías. Si esa persona trató de enseñarte a lo mejor a que por salud o algo te cuidaras, está perfecto. Hay casos en los que también cuando la persona intenta recuperar su peso, bajar, de repente la pareja da unos detallitos como de te traje, lo que tú decías, tacos a pastor, chocolates, de repente empiezan. Unas donitas de esta marca que son muy famosas, no me acuerdo cuál, que no me gustan por fortuna, pero que a todos les encantan. No sé qué marca, donuts, alguna cosa así. Y que, por ejemplo, eso también ocurre muy frecuentemente, que nos cuesta mucho trabajo decirle, no, gracias, o me lo voy a comer al rato o mañana, no tengo por qué comerlo ahorita. Y eso lo consideramos como una grosería para esa persona, porque se tomó el tiempo, el gastar algo para traérnoslo. Entonces es un gran detalle. ¿Cómo me voy a atrever a decirle que no? A pesar de que él ya sabía. Espérate, espérate. Le entramos en otro tema bien importante. ¿Cómo decirle a tu mamá que no? Y ella decía, tanto que me tardé sin cocinarte. Yo recuerdo que cuando yo era niña, yo regresaba el sándwich muchas veces en mi lochera. Y la respuesta de mi mamá era, pues yo iba a los basureros de mi escuela a comerme las orillitas de los sándwiches de mis amiguitas. ¿Cómo puede ser que no te lo comas? Entonces yo sentía culpa, yo decía, uy, sí, me lo tengo que comer. Pero en cuanto yo llegaba al recreo y no me gustaba, yo entraba en conflicto. A ver, ¿cuántos de nosotros no hacemos esto por quedar bien con el otro? ¿Cuántos? Por ahí está preguntando Miguel Muñoz. Ahorita empiezo a saludar a todos. Ya veo muchos comentarios. Gracias. Hagan sus preguntas. Tengo aquí a la nutrióloga. Buenas noches. ¿Cómo me doy cuenta que me estoy comiendo mis emociones? Hola, Miguel. Mira. Miguel Muñoz. Miguel Muñoz. Podríamos decirlo de esta forma. Si tú al comer, cuando uno come de manera natural o fisiológica porque siente la necesidad de hacerlo, es muy fácil detectarlo. Principalmente la sensación como de ese malestar chiquitito comienza en la parte abdominal. Primero, el hambre emocional siempre comienza por la parte oral. Tenemos como un antojo y es muy importante saber algo. Tiene nombre y apellido. Lo bautizamos. Quiero Donna's Krispy Kreme. Esas eran las que tú querías decir. Quiero Donna's Krispy Kreme. Quiero sneakers de tal. Quiero M&M's de Mars, etc. Tienen todo nombre y apellido. Tú ya lo bautizaste. En cambio, el hambre natural no puede rechazar cualquier cosa. Lo que tú le ofrezcas lo va a aceptar. Otra cuestión importante para que tú puedas notar cuando estás comiendo tus emociones es, recuerda esto, si tú le tienes que poner una justificación o racionalizar lo que vas a comer, por ejemplo, ¿por qué es domingo? ¿Por qué me lo merezco? ¿Por qué trabajé mucho el día de hoy? Como que te das un permiso y racionalizas que lo mereces. Pero espérame, si tú tuvieras ganas de ir al baño, jamás vas a racionalizar es que hoy es domingo y no me toca ir al baño. No, vas y lo haces. Nadie se cuestiona eso cuando es verdad. Tú no le pones días para poder ir al baño y cuando no. Entonces, para la comida, fíjate, sí le tenemos que poner un permisito como para aligerar la siguiente variable importante de esto para que tú determines si sí es hambre emocional. Te queda culpa después. Ahí está, clara la respuesta. Cuando es hambre emocional, es un antojo. Regularmente es dulces o grasa, un helado, carbohidratos. Cuando es hambre fisiológica, cuando es hambre real, cualquier cosa es buena. Ofe, esperamos haberte contestado, Miguel. Ofe Flores nos dice, Gaby, yo subí de peso después de mi divorcio y ha sido muy difícil bajar de peso. Y ahora entiendo que todo está relacionado. Claro que sí, Ofe, todo está relacionado. Te prometo que nuestra conducta alimentaria tiene una gran correlación con nuestras emociones. Por ello, por más dietas que hacemos, siempre nos autoboycoteamos porque intentamos trabajar solo en las flores, los frutos o las hojas sin trabajar en las raíces. Las raíces de nuestra hambre están en estas emociones, en esta hambre que yo tengo. Hambre de confianza en mí, hambre de amor por mí mismo, hambre de una relación funcional, hambre de tiempo para mí. Ese siempre salgo yo. Yo siempre salgo con hambre de tiempo para mí. Hay muchos tipos de hambre. Ven a descubrirlo. El domingo vamos a tener un taller de psiconutrición. Todos los que nos están viendo tienen un precio especial. Solo 500 pesos. Ojalá elijas estar con las dos. Ese taller lo damos las dos aquí en Centro Vivir Libre. Voy a seguir hablando. Voy a seguir leyendo, perdón. Por ahí nos dicen saludos desde Mérida. Miguel dice siente remordimientos. Y dicen por allí, Debbie, Debbie Martínez. Hola, Debbie. Debbie, Debbie es un caso que yo quisiera hablarlo. Debbie para mí siempre es una niña muy, muy guapa. Sí. Y empezó a bajar de peso al mismo tiempo que su divorcio. Sí. Espectacular. Se puso Debbie. Ejercicio. Mucho ejercicio. Como una muestra de amarse mucho a ella misma y de decir, ya no tengo por qué tener estos kilos extras para que mi pareja se sienta cómodo al estar conmigo en un sitio público. Al que no estar conmigo y que yo no le llame la atención a nadie. Aunque ella nunca tuvo un exceso de peso. Gracias Debbie por estar aquí. Gabi, yo te mandamos un abrazo grande, grandotote y nunca nos vamos a olvidar de tu calidez y de lo buena anfitriona que fuiste con nosotros en Miami. Te reamamos a ti y a tus niñas. Sí. A Caro y a Gabi. Gracias. A ver, sigamos con esto. ¿Qué temas se ven en un taller como el que les estoy hablando sobre inteligencia alimentaria? Un taller de inteligencia alimentaria como el que Gabi y yo damos tiene más o menos estos temas y estos contenidos. Ahí les van. El primero, ¿qué es la inteligencia alimentaria? Así como nuestra inteligencia académica, como nuestra coeficiente corporal, sin como todas nuestras inteligencias, hay una más. Inteligencia alimentaria. ¿Qué es nuestro coeficiente corporal? ¿Qué entiende cada uno por coeficiente corporal? Ese es otro tema del que vamos a hablar en este taller. Otro tema importante. Aprendiendo a escuchar a mi cuerpo. ¿De qué tiene hambre mi cuerpo? Realmente, ¿de qué tengo hambre? Sí. Y cómo gestionar inteligentemente mi hambre. Gracias a un test que hace Gabi en este taller y con el cual yo descubrí que tengo mucha hambre de tiempo para mí. Descubrimos de qué tenemos hambre. ¿De qué pudieras tener hambre? ¿De qué te imaginas que tienes hambre? ¿Hambre de seguridad? ¿Hambre de autoestima alta? ¿De qué otros tipos de hambre puede haber, Gabi? Hambre de pasión. Pasión no como el tema de intimidad, sino también como estoy cansado, fastidiado de hacer lo mismo todos los días y de sentir mi vida vacía. ¿Para qué trabajo? ¿Me siento bien remunerado? Pues sí, quizá económicamente sí, pero no me deja satisfecho con lo que hago. Y entonces comienzo a comer en ese lugar o en ese trabajo en el que estoy tan molesto o en el que me siento tan fastidiada. Y es ahí donde los que tienen la vida godines, como les dicen, empiezan a subir de peso por las exigencias, porque el ambiente laboral o el clima laboral no me gusta, porque me está restando tiempo de estar con mi familia. Y entonces empiezo a devorarme lo que yo tenga, y fíjense en esto, es muy importante. Cuando tú estás irritado, ansioso o enojado, lo que vas a preferir en ese momento no va a ser un helado. Tiene que ser algo crocante, es decir, algo que cruja. Que tú sientas que se libera tensión en tu quijado o en tu mandíbula. Cuando estás enojado. Cuando estás estresado o enojado. Y el estrés no es malo. Sin embargo, cuando rebasa un nivel en el que ya no te permite solucionar aquello que te generó la ansiedad o ese estrés, ya perdiste el suelo. Y por lo general lo que se nos atoca era lo crocante y que fueran piececitas. O altamente palativo. ¿Qué es eso? Que sea muy condimentado, que tenga mucho picante, que sea muy ácido o que sea muy salado. Doritos. Exactamente. Fritos. Doritos, fritos, abritas, palomitas, pretzels, M&M's. Bueno, ese ya es dulce, pero también es crocante. Tienen que ser piececitas para que tú sientas que te duran mucho tiempo y que te ayudan a paliar o a ser más llevadero ese trabajo tan cansado que estás sintiendo ahorita y que no te estás satisfaciendo. No nutre tu área profesional o tu vocación o pasión. Espera, espera. Ahorita sigues. Angie Ojeda. Angie, besos hasta Canadá. Mucho gusto de ahora sí poder conectarme. A mí me da más ansiedad de comer en casa que en el trabajo. Y eso que para mí el trabajo es estresante. Espérame, antes de que hables tú, quiero hablar yo. Yo me di cuenta de que yo me puedo pasar toda la tarde dando consultas aparentemente tranquila. Pero igual que tú, Angie, yo termino por las noches con una terrible ansiedad que no detecto por todo lo que yo escucho de mis pacientes. Y me di cuenta hace muy poquito de que literal yo termino mi consulta a las 10 u 11 de la noche buscando que devoro, como dice Gaby. Y no es ni más ni menos que toda el hambre emocional que a mí me queda por la noche después de todo un día de escuchar a problemas con muchos duelos, con mucho dolor y que no puedo hacer más por ellos. Pero sí, lo vivo igual que tú. Es un trabajo muy estresante que no como en el trabajo, igual que tú, Angie, pero que cuando termina mi jornada laboral, o sea, a mí ponme a que yo te haga la dieta en la mañana y a mediodía y te la hago y bien, no me dejes que no come en la noche, porque en la noche termino terriblemente hambrienta a nivel emocional. Y a trabajar, claro. Ahí está. Ya, Gaby, síguele. Quedamos entonces para el enojo y para el estrés, cosas crocantes que tengan limón ácidas o que tengan picante, muy condimentadas. Claro, sal. Y claro que también existe sabores predilectos o a la tristeza, por así decirlo, le gustan más las cosas dulces. Todo aquello que acuérdate muy bien, si lo pensamos de esta forma, cuando tú te sientes triste, lo que necesitas es un apapacho, un cariño, un abrazo, contención. Y cuando tú obtuviste todo eso, nos remonta a algo que es súper primitivo de todo ser humano. Cuando llegamos al mundo, a pesar de que a lo mejor no fuiste lactado y no voy a entrar por ese lado, sino que a lo mejor quien te estuvo entre sus brazos, quien te cuidó, espero haya sido mamá, te dio, aparte de nutrientes y calor, te dio también protección, te dio también cariño, te dio también arrullo, te dio también pertenencia y seguridad. Entonces, eso que te generó desde que tú eras tan pequeño y que no tenías un lenguaje, es algo que tú vas a seguir buscando cuando te sientas muy triste. Y recordemos algo que también es cierto, o sea, lo dulce es el primer sabor que detecta la lengua del ser humano nuevo. Cualquier bebito, los sabores que detecta son dulces. Lo dulce le gusta y le promueve que siga consumiendo, porque si fuese amargo, de ninguna manera va a comer. Entonces, lo dulce tiene esta sensación de, te da cariño, te da amor, te da protección, te da contención, te eleva tu nivel de serotonina, que ese es otro neurotransmisor bien importante, porque también existe, no todo es esta cuestión de, ah, solo es lo dulce como receta de cocina, como horóscopo. No, sí hay como tal una relación fisiológica y neurológica de por qué se me antojan ciertas cosas cuando me siento así y de esta forma. Entonces, lo que hacemos en el taller es, primero, hay dos variables importantísimas para poder sobrellevar esto, porque recuerda, la ansiedad nunca se te va a quitar mientras sigas vivo. Todo mundo experimentamos ansiedad, pero el cómo la gestionas y cómo la canalizas es lo que marca la diferencia. La ansiedad tercera no mata nadie, pero cómo la manejamos. Pueden ser con conductas o patrones repetitivos que sean nocivos para nosotros al final. Y todo, si se dan cuenta, siempre es oralidad. Es decir, es cigarro, es café, es un trago, es comida, son dulces, es pan. Y a lo que vamos en el taller es a enseñarte a que tú aprendas a escuchar cómo se sienten las emociones, qué te pide que comas. Cada cuando te está pidiendo que le des algo dulce, algo salado, algo, ¿por qué te lo pide? Y tres, más importante, ¿cómo yo puedo hacerle frente a esto? ¿Qué puedo utilizar conductualmente? ¿Cómo puedo? ¿Qué técnicas y qué herramientas son las útiles para cuando yo me siento así? ¿Cuánto tiempo me dura? Toco eso para que tú te conozcas como el comedor o la comedora que eres, porque es una relación totalmente única. Tu forma de comer no es la forma de comer de nadie más. Tú tienes gustos con los cuales tú naciste, pero también es cierto que muchas veces, como bien lo comentábamos en el ejemplo de hace rato, te forzaron a través de culpa, a través de chantaje, a que te moldearas a cierta forma de comer, ciertos gustos. Aquí lo importante es la codependencia, cómo se relaciona igual con los alimentos o con tu peso, ¿qué le gritas a tu pareja con tu peso? Que te acepto, que me como todo con tal de que me quieras, que me como todo lo que tú me des o todo lo que tú quieras. Como a mi mamá. No le dejaba nada en el plato. Porque entonces estoy siendo mala, estoy siendo malagradecida, esta persona tanto me cuida que me trae esto, pero él sabe que yo estoy intentando bajar de peso, ¿por qué intenta sabotearme? Y cómo yo no le puedo decir no. Tan simple sería el poder del no y entender que existe otra forma para ti también de obtener placer. La gratificación sensorial que todo mundo obtiene a través de la comida, claro que es legítima y puedes hacerlo, siempre y cuando tú lo quieras. Por ahí me pregunta Debbie, Debbie Martínez. Hola Debbie hermosa, me encanta que nos estés escuchando hablar tan bonito de ti y de tus hijas. Me dice, ¿puedo inscribir a Caro? Aunque la recoja a las 2 de la tarde, nuestro vuelo de regreso a Miami es a las 5 p.m. ¿Cómo ves, Debbie? ¿Que venga de 10 a 2? Aunque sea. Sí, es posible. Sí, sí, por favor Debbie. Aunque sea de 10 a 2, es mejor eso que nada. Sí, me encanta. Dice, cuando eres diabética, ándale. Me está preguntando Maite Elizabeth Robles. Cuando eres diabética, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando somos diabéticos, Gabi? Yo quisiera preguntarle a Maite acerca de más o menos, ¿cuál es la pregunta? Es decir, cuando soy diabética, ¿cómo es mi relación con la comida? Porque, por ejemplo, en una diabetes es bien sabido que cuando ha habido, tanto por herencia, porque ya a lo mejor de línea directa, papá, mamá, abuelos, maternos y paternos, tenían esta carga genética, me la pasan. Pero ojo, eso no era una herencia que yo tuviese que hacer efectiva. Con los hábitos que yo tuve a lo largo de mi vida, evidentemente ya le di paso para que se generara. Y ahora, ¿qué pasa? Las personas con la condición de diabetes es un poquito complicado el aprender, porque ahí ya viene otra variable también muy importante, que ya hay una desregulación hormonal. Desregulación hormonal. Ya no es la misma manera en la que tú procesas los alimentos dulces, en la que tu páncreas también los detecta, en la que tus células también las detecta, te pide cada vez más, porque ya no lo percibe o ya no lo recibe de la misma forma. Y entonces es un círculo vicioso porque te pide, el doctor te dice, por favor, tienes que dejar de tomarte la Coca-Cola, quiero que por favor quites para siempre el pan dulce. Y en eso empieza a ver como una paciente que me decía, es que cuando me dijeron, vas a dejar la Coca-Cola, vas a dejar el pan, vas a dejar todo. Bueno, entonces ya que me vas a dejar, ¿cómo voy a vivir así? No, de algo mejor me he de morir. Pero espérame, podríamos a lo mejor en un momento dado hacer una transición, si tú llevas unas etapas bien medidas un ratito, en el que sí te pongas límites, pero que después vas a poder volver a consumirlo. Pero la cuestión emocional ahí afecta mucho. ¿Por qué? Porque viene una negación bien dura. Yo no tengo ninguna enfermedad. Yo he visto que a lo mejor fulanita la tenía, pero no le pasó nada realmente. Entonces, es un poquito complicado porque ahí se tiene que trabajar con varias cosas. La primera es quitar la negación de que sí hay una condición que es de cuidado, que es para siempre, pero que es muy tratable. Y la parte nutricional. Totalmente. La nutrición emocional y la nutrición corporal tienen que ir de la mano. Toda nutrióloga que quiera tener un mayor éxito al acompañar a sus clientes, a sus pacientes, hacia un coeficiente corporal más alto y más salud en general, debería de estar acompañada siempre de una psicóloga. ¿Por qué? Porque nos autoboycoteamos y nos autoboycoteamos por autocastigo, nos autoboycoteamos por culpa, nos autoboycoteamos por miedo al abandono, nos autoboycoteamos porque no nos gusta vivir sin nuestra armadura emocional y corporal, etcétera, etcétera. Luego entonces, lo mejor si quieres perder peso no es solamente con una nutrióloga, es buscar una psicóloga que sepa de nutrición o al revés, una nutrióloga que sea psicóloga o mejor aún, una nutrióloga que se dé cuenta de que en la parte emocional, ella tiene que trabajar y mandarte a terapia al mismo tiempo que haces la dieta, porque no es hacer una dieta, es modificar tu dieta. La dieta es todo lo que consumes. Tu dieta emocional es tan raquítica que tiendes a compensarlo con una dieta muy alta en calorías. Luego entonces, hay que trabajar en ambas cosas, en las dos. Por ahí me dice Miguel otra vez, ¿los chocolates se consumen en momentos de tristeza? Totalmente, pero recordemos algo, a muchas personas me han dicho que el chocolate no les llama en absoluto la atención, tiene que ver también mucho con cuáles son tus gustos, pero si para ti ya relacionas, Miguel, que cuando te sientes triste el chocolate se vuelve tu mejor amigo, fíjate, tengo de repente mis dudas, pero sí es cierto esta situación que hemos visto. Cuando el hambre de tristeza es porque añoro o extraño a algún familiar, la cercanía o la convivencia con mi familia, por lo general las personas recurren mucho al pan. ¿Y por qué el pan? No porque el pan tenga un componente especial que sea familiar, sino porque tiene ese alimento una carga emocional muy grande. Porque a lo mejor la hora del pan era cuando llegaba papá a casa con el pan para cenar y era el momento en el que convivíamos todos juntos. Era la hora del desayuno, era la hora de la cena, en fin. El punto es, ¿ese alimento al que tú ya le designaste una carga emocional muy grande? Si tú te sientes solo, lo vas a buscar. El chocolate casi siempre se refiere a la nostalgia del amor romántico, al de la pareja. El pan, los carbohidratos, el pastel y el helado es más a la familia. Y cualquier alimento, por ejemplo, que sea dulce, dulces infantiles, cereal de caja, leche con chocolate, este tipo de, que hay personas que también dicen, no, tiene años que yo ya no pruebo un dulce y que realmente no los necesito, prefiero comerme otra cosa. Ok, la persona que tiene una alimentación un poquito más infantil, evidentemente requiere o necesita volver a conectar con esa etapa en su vida. Hay algo que es un niño interior, que eso también es cierto, y si existe. El niño interior busca pertenencia, seguridad, amor y protección y confianza. Entonces, tiene mucho que ver el chocolate con el amor romántico, los alimentos como pan, galletitas, a lo mejor pastel, algo familiar, y todos los alimentos infantiles con esa etapa en la que tú estás ahorita detenido. Quiero leer un poquito. Adri García dice, Mi Gaby, cuando estaba con una persona, subí de peso más de 20 kilos por comer, en una dependencia total, fatal, y en ese momento no te das cuenta. Totalmente de acuerdo. Y para bajar y perder esos kilos, necesitas tanto terapia como nutrióloga. Por lo tanto, sería bien bueno que te des cuenta de que 20 kilos no son pocos kilos para bajar y que probablemente en el camino te atores. Tú decides cuándo, tú decides hasta dónde, siempre. Pero lo ideal sería estar acompañada por un grupo terapéutico o por una terapia individual, en tu caso, como lo quisieras, y aparte una nutrióloga que te ayudara a relacionarte diferente. Porque, ojo, los alimentos son una relación. ¿Cómo te relacionas con la comida? ¿Has visto en tu plato que hay? ¿O tan solo te amarras y te agarras del plato igualito que de una relación? Donde hay y solo consumes, 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 sin incluso paladear. Por ahí dicen que 20 minutos. A ver, háblanos tú más de eso. Bueno, está totalmente comprobado que si tú sientes hambre emocional, si es emocional, este también es otro gran cue o otra señal, dura solo 7 minutos. Si tú en esos 7 minutos logras enfocarte en otra actividad, que sea procedura, sin pensar en el dominarte, claro, porque ahí el cerebro compulsa. Tú le dices no y él va a buscar el sí. No voy a comer chocolate a como de que no. Bueno, primero voy al retri y voy a ver con qué lo puedo sustituir. Y ya me comí a lo mejor un poco de yogur. Pero, ¿qué crees? Me sigue faltando el chocolate, pero no hay chocolate. Y voy otra vez a la alacena a ver qué me encuentro. Ah, galletas, pero ¿qué crees? No es chocolate. Y entonces terminas con una fila interminable a veces de muchos alimentos que tú trataste de consumir antes de permitirte el compulsar por el chocolate. Y aquí lo importante es, sí, sí es cierto, hacer dietas. Todos lo hemos hecho. Has bajado de peso, seguramente sí, y muchas veces en tu vida lo has logrado. Pero ¿por qué no lo mantienes a largo plazo? ¿Por qué eso se va tan fácil? Bajar es bien fácil, mantenerse es lo difícil. Claro, bajar es muy fácil. Pero mantenerlo, cuando tu relación con la comida no es la adecuada, pensémoslo así, hacer una dieta cuando tu relación con la comida no está bien, es como si tú pretendieras que teniendo un bebé en tu relación de pareja que se encuentre en crisis, lo va a solucionar. Buena comparación, buena analogía. Pues no hay manera realmente, hacer otra dieta no va a ser la respuesta. Ya has intentado miles y seguramente lo has logrado y has bajado muy bien. Pero ¿por qué no se mantiene a largo plazo? Entonces ahí hay algo más. ¿Qué te comes cuando comes? ¿Quién eres cuando comes? ¿Y cuánto te comes? Sí, el reflejo que refleja tu plato es tu reflejo, tu espejo. Por eso en ese taller te pedimos que traigas todos tus alimentos de la comida de un domingo. Así tengas que salir por tres helados que nos vas a dar llegando para que los metamos al refrigerador y te aguanten a la hora de la comida. Porque en ese taller más que nada analizamos cómo nos relacionamos con la comida. Luego entonces necesitamos que traigas todo tu menú de una comida de domingo. Gaby, me encanta ir a la pancita. Pasas en la mañana, te compras tu litro de pancita en un envase desechable, lo traes acá, lo metemos al micro y te comes tu litro de pancita surtida con seis tortillas recién hechas, recalentaditas. Eso sí, porque las vas a traer desde la mañana. Y te las comes aquí delante de todos. Todo tu menú. Así sean de mil calorías para el domingo por la tarde, por favor, tráelo aquí. Sin pena. Mira, hazlo, por favor, para estar bien tú. Sí, Berte me dice, mis sabores predilectos son picantes, amargos y ácidos, pero sigo comiendo como vikingo. Laura Nayeli, Gaby y Gaby. Siempre es bueno repasar y afilar este conocimiento. Gracias, Laurita. Después de 25 kilos que tú bajaste, eres todo un experto en el tema. Sí. Y nos sentimos halagadas de que nos digas que estás afilando tus herramientas. Te reamamos y nos sentimos orgullosas de ti. Y sabemos que tú sí te has mantenido. Sí. Así es. Gracias, Laurita. María del Carmen dice, Maricar dice, Oye, Gaby, ¿y cuando se va el hambre a qué se debe? Yo en lugar de darme hambre, se me va. Hay periodos en los que se nos omite totalmente el hambre. Sí. Debido a un periodo de depresión, de ansiedad, de depresión. Como la depresión es, o comer mucho o no comer, o dormir mucho o no dormir. Luego entonces, muchas depresiones se caracterizan por eso. Se nos va el hambre. Y bueno, es absolutamente natural. Ojalá que a todas nos pasara. Pero la verdad es que a la gran mayoría, o no sé tú cómo lo veas, porque aquí la experta es Gaby, la gran mayoría dicen, me da más hambre. Yo también lo he visto. Como para que sean vacíos, ¿no? Sí. Y depende también mucho de qué nivel de estrés o qué tipo de depresión tú tengas. Depresión, como verán, existen de varios tipos. O sea, es decir, hay las que son, obviamente, todas son químicas. Sin embargo, no siempre se afecta el mismo neurotransmisor. ¿Y a qué voy? Porque, por ejemplo, cuando fue el terremoto de hace dos años, pasó algo muy curioso. Bueno, algo que podía ser predecible. Hubieron los casos de las personas en las que íbamos en un muy buen proceso de control de peso. Y cuando ocurre lo del 19 de septiembre, de repente sueltan todo, y me refiero a todo con lo del peso y con lo de su compromiso para recuperarse y lograr un objetivo, y empiezan a comer como si no hubiese un mañana. Y también lo decían que es a comer y a tragar que el mundo se va a acabar. Se sentían muy mal. Se sentían muy, evidentemente, ahí la ansiedad, pues, era real. Ante un peligro que sí era inminente y que también fue real. Ya no era una amenaza imaginaria. Entonces, ahí empezaban a comer más. Y también pasaba esto, que conforme no podían despegarse del televisor, de las redes sociales, que recordarán la psicosis colectiva que generaron, éramos bowyeristas de nuestra propia desgracia. Seguíamos viendo y viendo y viendo con toda la tragedia que pasó, pero había muchas personas que se sentían en riesgo de perder su trabajo, su patrimonio, sus seres queridos. Sus casas. Sus casas. Entonces, lo único que podía darte un poquito de seguridad en ese momento, porque no podías ir a trabajar y tenías que estar en casa en muchas ocasiones, y no es que estabas asistiendo, es comer frente a la tele para no sentir tanta ansiedad o ese malestar, de estar viendo desgracia, amenaza, peligro. Y la otra cara de la moneda eran las personas que me decían, no he podido probar alimento alguno, se me fue el hambre. Me encuentro en un estado de alerta. Esa persona se encontraba, las personas que no consumen absolutamente nada y que se omite el hambre es, el nivel de estrés ya sobrepasó. Se encuentran todavía en modo respuesta, ataque o huida. Y en ese momento, si a ti te está persiguiendo lo que sea que ponga en riesgo tu vida, no vas a pensar en tener hambre. Tu cuerpo se mantiene en ese estado de alerta en el que tiene que preservar tu vida. ¿Y cómo es eso? No tengas hambre ahorita, dedícate a estar alerta, no duermas, no comas. Simplemente mantente alerta. Puede haber otra alerta sísmica y vas a tener que salir corriendo. Y también nos generaba mucha culpa el estar viendo que otras personas habían perdido casa y la culpa del sobreviviente jugó un papel bien importante esa vez. Yo, ¿por qué estoy comiendo cuando hay alguien que ya perdió su casa? Yo, ¿por qué estoy aquí en mi casa cuando hay personas que ni siquiera lo tienen? Entonces, sí es cierto, existen personas que van a comer mucho y aquellas que se les va a ir por completo el apetito. Todo depende del nivel de estrés que tú estés atravesando. Cuando ya llegan a tener más confianza, evidentemente vuelve todo el hambre que reprimiste y vas para arriba, como lo decíamos hace rato. Las personas que por el trabajo y en la mañana empiezan muy bien ahorrando calorías, no quieren comer nada, no tienen hambre, hay que producir, hay que generar. Pero cuando llega la tarde-noche, que ya se acabó el trabajo, el pendiente, el generar y el producir, es cuando tu cuerpo te dice, ahora sí, ¿verdad? Pues ahí te va. Necesito, y ya no te lo voy a pedir de buena manera, porque el atracón es aquello que no me permito tomármelo por lo buena, me lo tomo a la mala. Te voy a hacer que quieras comer esto, esto, y no precisamente son apios, jitomates, ni jícanas. Yo jamás he escuchado a alguien que quiera tener un atracón de huevos, huevo revuelto, como hace ratito comentaban. A mí me encantan las cosas picantes y todo eso, pero a lo mejor yo pensaría, quizá, ¿a poco tendrías un atracón de huevo, de frijoles? No. No, tiene que ser algo otra vez, altamente palativo y que sea densamente calórico, es decir, que contenga muchas calorías, porque a mayor contenido de azúcar o grasa, pues mayor caloría. Entonces, es por eso que muy difícilmente tu cuerpo te va a pedir un apio, una jícama o un pepino en un momento en el que te has privado tanto tiempo para, según tú, ahorrarte calorías, te la va a cobrar la factura y con creces. Por ahí me dice, Vale dice, yo amo los chocolates, estoy triste, a ver. Freud dice, cuando sueñas con un closet, estás embarazada. La teoría de los sueños es una teoría. No es como que si sueño un closet, seguro estoy embarazada. Quizás no haya una relación tan directa y siempre lineal. No necesariamente porque te gusten los chocolates y a muchos nos encantan. Estás triste. No necesariamente. Brandy dice, Brandy Correa, hola, tengo hipotiroidismo y recientemente diabetes. Me hace sentir muy triste y me gustan más alimentos dulces. Edith Adriana Vázquez dice, wow, no hay casualidades. Qué maravilla de equipo multidisciplinario. Abrazos y agradecida con lo que hoy nos comparten, Gaby. Gracias. Gracias, Edith Adriana. Un gran abrazo. Dice, Mirel, Miguel Gallegos, ¿cómo lograr que una familia se integre a un plan de buenos hábitos alimenticios? Ahí va. Ahí entro yo. Empezamos por hablar del problema. Nuestra relación disfuncional con lo que comemos. Después, no sé qué vino primero, si el huevo o la gallina. Una mala autoestima, un evento traumático en la infancia, un abuso en la infancia, cualquier cosa. No sé qué vino primero. Pero lo que sí sé es que una familia empieza por un papá y una mamá. Y que entonces sí podemos ser agentes de transición. ¿Qué significa ser un agente de transición? Una persona que se sabe suficientemente capaz de no actuar de forma predeterminada por su herencia, de forma predeterminada por su educación, o de forma predeterminada por circunstancias geográficas o circunstancias medioambientales. No existe ni el determinismo genético, ni el determinismo educacional, ni el determinismo ambiental. Las personas estamos determinadas por nuestras elecciones. Y muchas veces no se relacionan nuestros valores con nuestra conducta alimentaria. Pero nuestros valores a nivel alimentario y nutricional son tan importantes como para determinar qué se vale y qué no se vale. Si yo como familia no acostumbro el pan, es altamente probable que mis hijos no sean tan buscadores de pan. Me queda claro que no es regla. Yo recuerdo que aquí teníamos en un taller de niñitos de verano a una chiquita que era hija de una nutrióloga, la nutrióloga más fitness. Y la niña traía un lunch, ¡guau! Súper nutritivo. Nada, alimento chatarra. La chiquita andaba buscando con quién intercambiar sus jícamas por unos churritos. La niñita andaba buscando con quién intercambiar su agua de marca A, en fin, por un bond. Obviamente, eso también tiene que ver con lo que somos, pero no necesariamente el hecho de que toda la familia haya tenido malos hábitos alimentarios la condena a permanecer ahí. Somos los papás los que primero tenemos que aceptar que esta era nuestra condición, que esto fue lo que nos enseñaron, pero que esto no nos condena. Que podemos hacerlo diferente como en las relaciones, como en una codependencia que nuestro papá tuvo con nuestra mamá y nuestra abuela con nuestro abuelo. Esto no nos determina. Podemos hacer una relación diferente con una pareja o con la comida. Y número dos, tiene también que ver con nuestra resistencia al cambio. Y para vencer nuestra resistencia al cambio, más tiene que ver con esto que con esto. Así que, a aceptarlo. Necesitamos ayuda si no podemos. Pero de que se puede, juro que se puede. Yo recuerdo que alguna vez un nutriólogo escuchó, escuché que dijo, En uno de los campos de concentración nazis, no había enfermas de tiroides. En esos campos de concentración, hasta las enfermas de tiroides bajaban. Y tenía razón. No hubo un cadáver gordo. Todos eran esqueletos. Así que, ojo con echarle culpa a la tiroides. Estela Noé dice, Gaby, subí de peso cuando me casé. Cambié hasta en convertirme en otra persona. El marido pensaba por mí. Siempre estaba ronca. Se me iba la voz. Cambié mi forma de vestir por él. Cuando me separé, en automático bajé de peso. Siempre fui delgada. Me costó mucho trabajo volver a ser yo, a rescatarme. Ahora soy delgada. Y tú tan yo. Me amo. Orgullosa. Orgullosa de ti. Sí. Como a veces la pareja, en lugar de ayudar, te resta. Es una gran carga, ¿eh? Qué triste, pero así es. La pareja que no te ayuda a crecer, no es la pareja correcta. Ya hace dos o tres ediciones, hablamos sobre por qué me relaciono con parejas equivocadas. Olga dice, suplo, lo suplo con cajeta. Se refiere a la persona. Seguro sí. Lo sé, lo sé, Olga. Lo sé. Adri dice, Gaby, el día de hoy fuiste quien me ayudó. Hoy estoy en mi peso. Exacto. Me costó terapia dejar a esa persona y mucha terapia. Pero estás en tu peso y estás en ti. Gaby le llama incorporada. Cuando uno realmente vive dentro de su cuerpo. Gracias. Gracias, Adri hermosa. Te reamamos. Gracias, Adri. Alejandra Viro dice, gracias por el aporte. Oferia Flores dice, ¿qué se hace primero? ¿Arreglar lo emocional o mejorar los hábitos alimenticios? Lo emocional, 100%. Primero, el cuerpo va donde la mente lo lleva. Entonces, si tú te encuentras en un estado emocional que no te permite llegarle a tu meta, que te va a hacer esta transición alimentaria mucho más fácil, va a ser muy complicado y muy desgastante. Y vas a encontrarte con las famosas autoprofecías cumplidas. Pero si ya sabía yo que no podía bajar de peso, ¿para qué lo volví a intentar? No. Buscamos al revés. Primero se arregla aquí y después con eso ya podemos empezar a abordar la parte conductual de los patrones alimentarios. Sí, ya, miren, ¿quién mejor que ella para decirlo? Yo no lo hubiera contestado así, pero sí, en efecto. Hay muchos comentarios, no me van a dar tiempo de leerlos todos, ya son las 10 y 4. Sé que al inicio nos costó mucho iniciar y empezamos como a las 10 y 10. Así que lo que resta, por favor, para leer comentarios y contestar, ojalá que muchas puedan encontrar respuestas en esto. Y si no, vengan el domingo con nosotros, es solamente de 10 a 4 de la tarde. Y acuérdate, tienes que traer tu alimento completo. Y todo lo del taller está en la descripción de este video. Y tenemos una página para que descargues todita la descripción, todo el contenido, el horario, en dónde del taller. Está en la página gabrielatorres.mx-psiconutrición. Ya lo tengo allí en la descripción de este video. Ahí está el link que te lleva todo. Dice, Lili, yo soy al contrario, entre más estresada, más como. Eres como la gran mayoría. Sí. Y yo antes también era de las que no comía y ahora ya también como. Dice, Kiyoko dice, hola, buenas noches. Es la primera vez que las escucho y me interesó. Me gusta cómo explican la forma tan natural en la que explican el tema. Permítanme. Gracias, Kiyoko. El tema en específico y lo platican como si a ustedes les hubiera pasado. Pues, pues, por ahí, por ahí. Son muy interesantes los temas. ¿Cómo podemos quitar los apegos hacia las cosas o a las personas en una niña de 5 años que ya va a pasar a la primaria? Y en una mujer de 55 y en una persona de 25, me interesa saber su opinión y saber cómo controlar la ansiedad que de repente les da por comer cualquier cosa a todas horas. La ansiedad siempre es la envoltura de regalo de algo debajo. Sí. La ansiedad y todos los trastornos de ansiedad, incluso las fobias, siempre son envolturas. Debajo hay algo. ¿Cómo tratar la ansiedad? Por favor, no con la envoltura. Lo que hay que trabajar es lo que está dentro del regalo. ¿Cómo trabajarlo? Pues, primero que nada, buscando ayuda porque hay cosas que no puedes hacer por ti. Una caries, por Dios, no la puedes arreglar tú. Sin embargo, si tú eres responsable, busca ayuda. Si tú eres un psicólogo o un dentista, ¿cómo trabajar la ansiedad? Buscando las causas que la originaron. Ahora, hablas de una niña de 5, una de 55 y una de 25. En la de 25 y en la de 55, estamos muy claras de que tienen conciencia consciente y pueden elegir. Algo muy importante. Aquí debemos de dejar de salir de las víctimas. Por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, por culpa de mi pareja. A ver, honestamente eso aplica para la niña de 5. Pero para la de 25 y para la de 55 ya no aplica. Tenemos que ser responsables y decir, es cierto, todo lo que viví me llevó a esto, a esta gran codependencia emocional, a esta forma disfuncional de relacionarme conmigo misma y por ende también con mi alimento y con mis relaciones de pareja. Pero hoy, hoy es distinto. Yo recuerdo que una vez le pregunté a mi hija, a ella, ¿por qué sigues yendo a terapia? Y me contestó algo que me pareció de lo más inteligente. Me dijo, porque yo no soy responsable de las heridas que tú y mi padre provocaron en mí. Pero hoy, a mis veintitantos, sí soy responsable de curar esas heridas. Esto aplica para la de 25 y la de 55. Y a esa niña de 5, por favor, el apego es necesario para sobrevivir. Sin apego no habría especie. En todas las especies se requiere apego. En las que no haya apego, necesitamos tener camadas de 250 para que sobrevivan dos. Peces, anfibios, porque no haya apegos. Nosotros no podríamos tener 250 bebés. Luego, entonces, es una cuestión de supervivencia. El tema es cómo educarnos en un apego sano e igual vencer la resistencia. A esa niña de 5 le hace falta una mamá que cuando tenga 15 le permita confrontarse con ella. Le permita que gracias al conflicto esta niñita se individúe. Se llama proceso de individuación para Carl Jung. Investíganlo en internet. Esa niña puede tener un gran apego sano con la vida, con hábitos sanos, con un amor para ella misma. Y esa de 25 y de 55 debieran procurar y coadyuvar a que esto así ocurra. Gracias. Gracias. Gracias por vernos por primera vez, Kiyoko. Y bienvenida todos los miércoles a las 10 de la noche aquí. Voy a invitar a Gabi una vez al mes. Lo prometo, aquí estaremos. ¿En dónde es el taller? ¿En qué ciudad? En la Ciudad de México, en la zona del Metro Taxqueña. Muy cerquita. Se los voy a poner ahorita, pero en la página que ya les dije está todo. Es gabrielatorres.mx, diagonal, psiconutrición. Todo en una palabra y sin acento. Acuérdense que las páginas en internet, los sitios web no pueden tener acentos. Ángel dice, Ángel, a mí me fascinan los chocolates y me encantan los alimentos dulces. A mí también. Y se vale, ¿no? Pero con medida. Yo creo que todo se vale, pero con límites. Todo se vale. Todo, pero con límites. Es tu derecho legítimo comer siempre y cuando así lo quieras y te dé placer. Si te genera culpa, ya se nos adulteró la relación. Dice, Maite dice, un diabético es más trabajo porque lo emocional y lo de la enfermedad van de la mano. Sí, yo creo que muchos minimizamos la diabetes. Sin embargo, yo he tenido médicos que entran en grandes depresiones por ser diagnosticados de diabetes. Ellos sabrán por qué. No voy a decir más, pero he tenido testimonios fuertes de personas dedicadas a la medicina, especialistas, en ese espacio diciendo, no, a mí no me pudo haber pasado esto. Y les pasó. Sí, sí, eso es cierto. Luz Ma Chávez dice, yo dejo dieta en cuanto me dicen que estoy bajando de peso. Es como si no quisiera verme bien, si tampoco quiero verme gordita. Para eso es el taller. Sí. Para eso es el taller. Para darnos cuenta de por qué nos metemos gol cuando vamos tan bien. ¿Por qué si vamos tan bien elegimos soltar? Soltar nuestro compromiso con nosotros. ¿Te da miedo? Contéstame, Luz. ¿Quién serías tú sin tus kilos extras? ¿Qué serías capaz de hacer? ¿Serías alguien que no toleraría lo que tolera en su relación codependiente y disfuncional? ¿Serías alguien que pondría límites y no aguantaría los abusos que estás aguantando? ¿Tienes miedo de lo que tú llegarías a hacer sin tus kilos extras? Ahí te lo dejamos. Son las 10 y 15, 10, 13. Dos preguntas más. Dice, gracias a las dos, nos dice Ángel. Muchas gracias. Pati Castro dice, es la primera vez que las escucho. Muchas gracias por compartir. Me encantó, hermosas. Gracias, Pati. Reina dice, gracias, excelente programa, saludos. Luis, gracias. Muy buen tema, agradezco y bendigo. Y nosotros a todos ustedes. Gracias, muy agradecidas. Y Sanel, Perlita, te mando besos, Perlita. Yuli dice, doctora, me dice a un hijo que a poco puede más la depresión que yo, que la mande a volar. Tengo muchos problemas emocionales, se me hace un nudo en la garganta y me da, y me falta el aire de la tristeza que me da. Dile a tu hijo que no sabe lo que es tener un síndrome de abstinencia emocional. Que si bien un síndrome de abstinencia a nivel fisiológico se puede controlar con medicamentos, no hay nada, ni siquiera antidepresivos fuertes. Porque después de tomarlos durante un año, volvemos a vivir esto por la persona que no está. Se vale que tu hijito no lo sepa. Ojalá que no fuera tan duro al juzgarte. Pero bueno, los hijos son así, y a nosotros como papás nos toca aguantar. Yuli, acércate a nosotros. Estamos aquí todos los miércoles a las 21 horas. Se supone que de 21 a 22, pero ahorita ya nos tardamos. Hola, Gaby, te reamo. Y nosotras a ti, Metzery. Miriam López dice, yo voy a asistir el domingo. Será un doble gusto verlas y seguir aprendiendo de ustedes. Gracias, Miriam, feliz de tenerte aquí. Gracias por habernos ayudado tanto. Yuli Muñoz nos dice, me encantan sus conferencias. Gracias, Yuli. Estelita Noé dice, gracias, Gaby. Luzma Chávez, me encantaron tus palabras, me dice. Gracias. Luis Rivera, muchas gracias, son increíbles. Gracias por compartir. Hasta aquí ya les quitamos mucho tiempo. Bien, dicen por ahí, la puntualidad es el respeto por el tiempo del otro. Y les deseamos a todos una gran noche. No les quitamos más tiempo. Nos vemos aquí el próximo miércoles. Y Gaby probablemente empiece un programa ella solita los lunes aquí o los viernes aquí, como ustedes lo digan. Empiecen a ponerle temas. ¿Qué les gustaría? Por favor, búsquenla en Facebook, mi nutrióloga. Y para todos aquellos que quieran venir a nuestro taller, solo cuesta 500 pesos. 10 de la mañana a 4 de la tarde, tienes que traer toda tu dieta de la comida del domingo, por favor. Toda en Tupperware, lo que haya que meter en el refri, lo metemos al refri. Lo que haya que calentar en el micro, lo calentamos en el micro. Pero aquí comemos todos juntos. Un abrazo para todos. Los amamos. Que Dios los bendiga. Bye, bye.